Música Yo nací como cantor popular ¿Con una guitarra? Una guitarra Yo partí tocando la guitarra a los 7 años Y de ahí no la solté más Y de ahí vinieron otros instrumentos Estando en Sudamérica Aprendí todo lo que es la Algo, no todo Algo de lo que es los instrumentos sudamericanos Los ritmos sudamericanos En aquellos años hablamos de la década del 60 Finales de la década del 60 Cuando yo estaba ya con todo Con esto de la guitarra Estaba lo que se llamaba el neo-folclore Si ustedes se acuerdan Violeta Parra Con la peña de los Parra, los Puracas Los Inti Gimani, Patricio Mans Rolando Larcón Yo integré los Puracas en el año 76 Que para mí, por cierto, fue un tremendo honor Sigue siendo un honor porque con Puracas seguimos tocando De hecho estuvimos en dos versiones de Canto de la Tierra Desde ahí, en el año 66 76, 76 digo Yo comencé a vivir, digamos, de la música Yo tuve la suerte de O sea, me contactaron más bien Por situaciones bastante Cómicas, digamos El director de una agencia que se llama Oficina de Cultura Grupo Sal Que trabaja Aún, o sea, ya llevan como 30 años Esa oficina de Cultura Trabajando con Una parte de la iglesia católica en Alemania Que se llama la Adveniat Trabajaba en base a conciertos Y sobre proyectos para Sudamérica Básicamente para Nicaragua Nicaragua, Perú y Bolivia Era hacer Pequeñas giras de conciertos durante todo el año En iglesias, parroquias, catedrales, qué sé yo Y todo el dinero que se recuperaba Y que se recogía Venía a los proyectos de acá de Sudamérica Eso fue mi labor durante 12 años De los 15 que estuve allí De los 52 años que llevo Sobre la cabeza Llevo, qué sé yo Más de 40 años En esto de la música, ¿no? Exclusivamente dedicado a la música Lo que me ha dado El poder aprender Aprender Mucho sobre instrumentos O sea, instrumentos de percusión Yo te diría que Casi todos los toco De lo que es la música Sudamericana De la música de raíz Afro-sudamericana Los demás instrumentos de cuerda Son medianamente fáciles de aprender O sea, cambian los acordes La técnica Pero si ya tienes la técnica De la guitarra en la mano Es fácil tocar Que sea un triple, por ejemplo O una bandola venezolana O el cuatro Es todo cosa de dedicarse De querer uno aprender De que le guste De que ame realmente Lo que está haciendo Como yo Mira, ¿por qué Cañete? Por una razón muy clara Yo soy cañetino Fueron 23 años Que estuve dando vueltas Fuera de Cañete Fuera de Chile Y cuando decidí volver No lo pensé dos veces O sea, volví a mi pueblo Básicamente Desde hace cinco años A la parte El estudio de grabación Ha venido gente De la provincia a grabar Eso es lo que ha hecho Básicamente En lo laboral Digamos, además De Bueno, haber creado Cuando recién llegué Un grupo que se llamó Macumba Que hicimos una producción Además que estoy trabajando También en Santiago Con una productora Además de otra productora De Punta Arena A la que le hago grabaciones A pedido Con Tito Fernández Hemos estado haciendo Trabajos De O sea, le he estado haciendo Trabajos yo De arreglos Para guitarras Esto es una radio Que va por internet Que ahora en marzo Sale en FM También en Buenos Aires La señalada Se llama esta radio Que por esos contactos Que uno tiene El año pasado Me contactaron Y me pidieron Que hiciera un programa Semanal De música De música Proclórica Sudamericana Que se llama Nuestro Canto Y Cada semana Yo grabo un programa Acá Y lo envío Y va saliendo al aire Exactamente No sé Pero creo que son Algo así Como 28 discos Que están grabados Al llegar acá Son Por lo menos Unas 15 grabaciones Que he hecho acá en Chile Que nadie Ningún cañetino conoce Objetivos en realidad no tengo Sino continuar con lo mío Lo que sí Pretendo con el cuarteto Que te hablaba delante Músicos del Pueblo Tenemos ya Una representante En Argentina En Buenos Aires Eso se podría tomarse Como objetivo O sea, este año A fin de año Tenemos que estar tocando En Argentina nosotros De hecho yo Tendría que haber ido A fines de febrero A Buenos Aires Hacer un par de presentaciones Pero Las dejamos para abril Porque en Buenos Aires No hay nadie Verano Y no hay nadie Me llamaron antes de ayer Y me dijeron Que lo dejamos todo para abril Voy ahí yo solo primero Y luego Hemos de ir con el cuarteto Eso es Es una proyección Que yo tengo Con el grupo Con el músico Pero yo en lo personal Yo continúo con lo mío No me hago problemas Por el futuro todavía No me hago bloody No me hago mayor No me hago